¡Suscríbete al canal! Por salir luego a tuitear y vimos gravísimos errores, el entusiasmo les ganó a los políticos que siempre quieren adelantarse, colgarse de las medallas, vimos lo de Peña Nieto, pero primero Bernardo Lagarza que se equivocó, quien ha sido la medallista más joven mexicana en ganar una presea y ya lo regañaron, tuvo que enmendar lo que había dicho. Sí, no, pues ahí se equivocó, es la que Paula Ramírez, etcétera y todo lo demás, tuvo que aceptar que fue regañado y demás, se aceptó el manazo. Está bien que vaya claro, así como aceptó la crítica. Pero por lo menos tiene el valor Bernardo de haber dejado su tuit y no borrado como los otros que lo borran. A otros los borran, eso es cierto, eso ponemos en Twitter es valorado. En cambio... A la bien de Bernardo, Chirito. Peña Nieto, también se equivocó, le cambió los nombres, los apellidos a las competidoras y él sí desapareció su tuit, misteriosamente. Pero así es André Manuel, ¿no? Ah, no, perdón, Enrique. A ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, que sí desapareció ese... Ah, sí, sí, no lo sé. Desapareció misteriosamente. ¿Ahora él me dejará su cuenta? Ay, no, Chirinos. Él está todo el día tuiteando. Creo que es... Es la Pau. Entonces corrió a alguien. La Pau es la que maneja, ya ves, porque luego cómo son los proles y lo atacan y demás. Ese es el de Peña Nieto que ya lo veíamos al principio. Alejandra Espinosa y Paula Orozco. Claro, todo el mundo inmediatamente toma la foto. Se imagina de 970 mil. Y luego ya lo corrigió rápidamente. ¿Y qué puso después? Sí, no, pues Alejandra Espinosa y Paula Orozco. Y Paula Orozco y luego ya los arregló, los corrigió, para que no le dijera que no sabe nada, que todo es culpa de Fox, que es su asesor y esas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos ese pequeño problema. Sí, y luego, pero rápidamente aparece un error todavía peor, que es del Comité Olímpico Mexicano. Ero es el peor de todos, creo yo. Que ese yo aquí lo tengo, porque dice que en vez de darles la medalla por los clavados, a estas chicas se los da por buceo. No, ¿cómo? Que sí, aquí está, se los voy a mostrar. Aquí está. Sí, puse. Es que cuando haces el traductor de Diving, te pone buceo. Esto lo trae el buen amigo de sopitas.com, hay este dato, pero este es muy bonito, como... A ver, ¿qué dice? ¿A ver cómo es? No, bueno, no se lee nada. Por su medalla en buceo. En buceo. ¿Y es el Twitter oficial de...? Del Comité Olímpico Mexicano. No, lo publicaron en Facebook. Dice, sí. En el Twitter, según... También en el Facebook, pero en el Twitter en el Facebook. Hemos ganado, además se le hemos ganado. Hemos ganado la medalla de plata del buceo. Bueno, ¿qué le dijo eso? El Comité Olímpico Mexicano. A través de sus redes. Qué maravilla, entonces, bueno, le fue la humanidad, todo esto. Pero bueno, aquí lo importante también es... Lo importante es que ya podías llegar tembado para que lo capturara y lo abriamos en la pantalla, ¿no? Pero la verdad es que llegó recientemente, pues, voy a hacer la información de cada minuto, cada segundo. Pero bueno, esto es porque ¿qué hacemos con el señor Félix? Ya ha ganado muchas medallas, pero ha perdido el ojo de tigre, ya le están ganando las competencias. Tiene que darse baños de pueblo. Y por eso tiene que irse a recoger monedas allá en el malecón de Veracruz. Ah, que sería un lujo para él. Y meterse y recuperar un poco del eye of the tiger. Pero nuestro tuit también falló y dice, recoga monedas, que hubo. Recoga. Es como una falta de ortografía grave. Se escribe. No, mañana, recoga. Pero nosotros no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar porque si equivocamos lo dejamos. Y luego, bueno, hay que irse también allá en los rumos de Capulco. A ir a nadar ahí donde está la Virgen que está abajo de las aguas. Y ir a usarle y rendirle culto para que le devuelva ese espíritu de lucha, de esfuerzo. Porque eso, si no, no lo va a hacer y luego se va a ir nadando 10 veces de caleta a caletilla a la roqueta. Y eso dignifica el espíritu y nos hace humildes. Sí, eso es cierto. Por supuesto. Bueno, también es muy probable que también para tener un poco de baño de pueblo, impugnar los resultados en la FEPADE. O la Omega PADE. En la Omega PADE. Ir a impugnar los resultados, irse brazada por brazada, ¿no? Exacto. Segunda por segunda. Segunda por segundo. Gota por milésima. Gota por gota. Gota por gota. Gogle por gogle. Y bueno, otra cosa que también le ayudaría sería echarse de la quebrada. No, pero no es clavadista y nada. No, no sé si se quiebra el gacho. Se puede quebrar, pero de que le devuelve el espíritu de lucha, de esfuerzo, de humildad. O sea, eso es para volverlo a la realidad. A la realidad, porque ya está muy aburguesado. Sí. Ya está muy aburguesado, mucho patrocinio, mucho guarura, mucho éxito. Es el único que lleva guaruras en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. No lo permiten ir a las orgías que se organizan. No, no digas eso. No digas eso. No sabemos. Eso lo dice doña Hop solo. Sí, sí, lo hace. Tú no vas a ver orgías y las camas vienen 1.20. También ayuda, también ayuda en unas... Mientras los centros se unen, los extremos no importan. Pero ponerlo a echarse garrafones de trofura y eso y cambiarnos unos... Bajar un tráiler le ayudaría también en esas maravillas. Y bueno... Te cae bien Phelps, ¿verdad? Sí, pues creo que es un hombre que necesita. Yo veía... Necesito. El único que lo celebra es Nelson Vargas. Pero yo vi en todos lados que gana el sudafricano. Gente que no sabe ni dónde está Sudáfrica, celebraba. Sí, porque todo lo que tiene que oler a Estados Unidos en ese país se tiene que apreciar. Y eso está mal también. Y luego puede ir a Torreón a limpiar cisternas, a limpiar rotoplasis, esos cosas. Para... Para dignificarse. Y ya finalmente... Finalmente... El señor Phelps... Que saque para andar iguales. Eso siempre. Es el carrujo de bota. Sí, oye. Si perdió por el toque... Exacto. Perdió por el toque. Ahí está el problema. Perdió por el toque. Ironía holística por Nelson. Así que es textual. De Nelson Vargas. Con esa capacidad pulmonar. Muy bien. Me chapó. Con esa capacidad pulmonar. Muy bien. Muy bien, amigo. Pues así está el asunto Phelps y el asunto... Oye, tú que no ibas a dejar que se metiera con Phelps y te metió en el toque. Yo lo reempatí tú. Sí, se lo mataste. Pero bueno. Hoy, Fútbol Febril, ya están listos los cuartos de final.